¿Qué tal? Bienvenidos a las Gambe News. Yo soy el Tío Gambetto y en los próximos minutos te informaremos de las noticias más relevantes de la semana en el fútbol. Comencemos diciendo que en la Liga MX contra todos los pronósticos, Pumas y Cruz Azul lideran la tabla con tres victorias consecutivas cada uno. ¿Quién lo diría, no? Yo siempre supe que este año era el bueno. Bueno, sea huevo, en este torneo no me pienso caer como en el pasado. ¿Qué pasó, Tío Gambetto? Yo también soy líder, ¿qué no? Sí, carnal, pero tú no vendes ni maíz. Nomás eres pa' comprar, güey. Eso que ni qué, pingu, la Netflix. Pero bueno, ahora vamos a los espectáculos con Mari Poxo. Muchas gracias, Tío Gambetín. Pues con la novedad de Calchichafito ya tiene novia nueva. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Se aguanta? Pues claro que aguanta, chulo. Y de güero, ahora sí parece inglés el condenado. ¿Y qué inglés? Pero no mete ni una. Ash, no. Si no la meto, entonces no me sirve. Estoy de acuerdo contigo. Un delantero que no la mete, no sirve. Oigan, pero acabo de meter uno. Y el segundo palo. Ay, eso es todo, mi goleador. Nah, te salió de pura cajeta. Ah, se salió con cajeta, señal de Cantor, o bien angulado. ¿Qué? No entendí. Qué bueno que eres inocente, Chichafito. Mejor vayamos a la nota nacional con Chivas. Gracias, Gambetto. Pues con la novedad de que la regla 2011 está dando grandes frutos en la Liga MX. Y cada vez hay más jóvenes con posibilidades de debutar. Claro, como Lainez, ¿verdad? ¿La Inés? ¿Cuál Inés? Yo estoy hablando de jóvenes con talento. Como mi Macías. Ándale, como la Macía del Barcelona. Ojalá tuviéramos unas fuerzas básicas parecidas aquí en México. Tenga, Tomás. Muchas gracias, Chivas. Y ahora sí, por último, nuestra sección favorita. El clímax de Yoyón García. ¡Sí! ¿Qué clímax ni qué nada, Tío Gambetto? Perdón, perdón. El clima. ¡Ándale, Tío Gambetto! Muchas gracias, Tío Gambetto. Pues como ya se dieron cuenta, hemos tenido una ola de calor muy fuerte en el occidente del país. Que ha provocado fuerte ardor entre los ciudadanos. Lo cual ha sido provocado por una brisa de buenos resultados que ha fluido desde el centro. Y por una torrencial lluvia de dinero que ha estado cayendo en el norte. Está dura la calor, Chivas. Ya no aguanto este maldito ardor. Se han criticado nuestras cazadillas en casa, Parros. Bueno, estas fueron las gambeños de la semana, amigos.